Se necesita tender una línea de transmisión eléctrica, que sería esta, directamente sobre un pantano. La línea estará sostenida por dos torres de los puntos A y B. Según la figura, un topógrafo encuentra que la distancia de V a C, o sea, de V a C, es de 573 metros, y que la distancia de A a C es de prácticamente 347 metros. Ahí lo tenemos. Y que el ángulo mide, se está refiriendo a este ángulo, mide, ¿cuánto? 106.63 grados. La pregunta es, ¿cuál es la distancia de la torre A a la torre B? O sea, nos está pidiendo que encontremos C. Bueno, para poder contestar esa pregunta, vamos a hacerlo por el teorema del coseno, que dice C al cuadrado es igual a A al cuadrado, más B al cuadrado, menos 2AB, coseno del ángulo, en este caso sería el ángulo aquí en gama. Ahora, sustituyendo datos, C al cuadrado, ¿quién es A? En este caso es 573, elevado al cuadrado, más B, ¿quién es B? 347, elevado al cuadrado, menos 2, ¿cuánto vale A? 573. ¿Y cuánto vale B? 347. Coseno del ángulo, en este caso dice que el ángulo vale de 106.63 grados. Y ahí lo tenemos, chicos. Bueno, venimos nosotros y decimos, ¿verdad? C al cuadrado, ese es igual. Con una calculadora más avanzada, usted lo puede poner todo de un solo, pero hagámoslo por parte. ¿Cuánto es 573 al cuadrado? Eso le va a dar, chicos. 328 mil. 329. Más. ¿Cuánto es prácticamente 347 al cuadrado? Es 120 mil 409. Le vamos a restar. Ahora multipliquemos 2 por 573, luego por 347, chicos. Y de una sola vez, multipliquemoslo por coseno de 106.63. ¿Cuánto les va a dar? Todo eso les va a dar prácticamente menos... 1, 2, 3, sería menos 806. O sea, menos 113 mil 806, punto. Con 2 decimales, chicos. Aproximado 93. Ahora, C al cuadrado es igual. ¿Cuánto les va a dar esta suma? Estas 2. 328 mil, perdón. 329 sumémosle 120 mil 409. Y eso les va a dar... 448 mil 738. Ahora ustedes ya saben que menos por menos es de más. Y le vamos a sumar esa cantidad, ¿verdad? Sumémosle, pues, chicos. ¿Cuánto les da esa suma? A ver, ¿verdad? Más 113 mil 806, punto 93. Eso les va a dar... 562 mil 544, punto 93. Ahora, para eliminar el cuadrado, tenemos que agregarle raíz cuadrada, ¿verdad? A ambos miembros, chicos. Eliminamos. Y cuánto va a valer C, hagámoslo. Saquémosle la raíz cuadrada de 562 mil 544, punto 93. Y eso aquí va a ser igual, chicos. A 750, punto, con 2 decimales aproximados, 0, 3. Y eso sería prácticamente, ¿qué? Esos serían metros. Ahora, si la pregunta decía, ¿cuál es la distancia de la torre A a la torre B? Esta distancia es de 750, punto 03 metros. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.